Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. ¿Cómo fue ese cambio? Porque no ha sido nada tan fácil, ¿no? Fue un poquito con trabajo, por decirlo así, porque fue cuando yo grabé con banda, con la banda de Goyado. Entonces yo andaba trabajando con banda, porque era la música en ese momento lo que se estaba usando. Sin embargo, en algunos lugares que yo me presenté a trabajar, como Arturo Cisneros, pues me pedían canciones que yo grabé con Félix. Sí, sí, sí. Entonces con la banda pues teníamos que improvisarlas, hasta que llegó un momento en que me dijeron por qué no juntas a los elementos que ya no están en el grupo. Y entonces pues yo le hablé a varios elementos que ya no pertenecían a Félix y nos juntamos y seguimos adelante hasta la fecha. Hasta la fecha aquí estamos. Oye, inclusive también que grabó con Marechi o fue también... Grabé con Marechi, sí, pero eso fue la compañía lo pidió. La compañía pidió que grabara con Marechi y se grabó, se grabó un LP con Marechi. Y ahorita pues ya está en la batería, está uno de mis hijos. Hay un poquito de rock and roll que andó uno de mis nietos. En la guitarra pues está Raciel. En fin, creo que la gente se va a divertir ahora que nos acompañen a la gente que pueda ir a... No sé exactamente, yo me salí un 29 de agosto del año 94. Entonces desde el 94 hasta ahorita está la voz aguardiente de Arturo Cineros como todo el tiempo. Y eso es gracias al apoyo de ustedes y al apoyo de todo el público que me ha seguido acompañando. Me agarra la mano y luego lo bailamos. Saca la botella y se la toma de un trago.